El gobernador Fernando Toranzo da banderazo de arranque a la ampliación y modernización del periférico. Se comprometen diputados electos a desaparecer bonos y compensaciones. La alcaldesa Victoria Labastida entrega nuevas instalaciones de la Comandancia de Villa de Pozos. Reconoce el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Serrano, que 40 de las 172 cámaras de vigilancia están en mantenimiento fuera de servicio. El Ejército Mexicano llama a la población a no permitir llamadas de extorsión y, en su caso, denunciarlas. Asegura el director de Obras Públicas de la capital, Luis Manuel Mancilla, que solo la obra de la Alameda quedará pendiente. Empresas reportan 36 muertos en accidentes laborales en la entidad. Sin decir agua va, cierra operaciones Escuela de Computación CNCI y deja desamparados a cientos de alumnos. Se realizó la convocatoria para la segunda inclusión del Muro de la Fama del Fútbol Potosino. Un saludo. Un saludo. Un saludo.